15 veces que las serpientes se metieron con el oponente equivocado A nadie le gusta meterse con las serpientes. En la naturaleza, las serpientes son como cualquier otro depredador peligroso y todo es porque su mordida puede matar. Ahora bien, no todas las serpientes son venenosas, pero es mejor no arriesgarse y es mejor mantenerse alejado. Las serpientes son bastante agresivas, y sabiendo que están armadas hasta los dientes, no dudan en atacar a cualquier presa que se interponga en su camino. Pero no siempre acaba siendo bueno para la serpiente. Suelen subestimar a otros animales, así que mira las 15 veces que las serpientes se equivocan de adversario. Número 15. La cobra real contra la mangosta. Las mangostas son el enemigo más mortífero de las serpientes, pero si crees que la serpiente lo sabe, te equivocas. Aunque los altercados entre mangostas y serpientes siempre terminan mal para el reptil, éste seguirá atacándolas. Mira a esta cobra real. Con una sola mordida, una cobra podría paralizarte, y sin ayuda médica probablemente morirías. Esta cobra real pensó que podría acabar fácilmente con esta mangosta, pero su suerte cambió y es la mangosta la que va a cenar una serpiente asada. Número 14. El gato lucha contra la pitón. Mira este valiente momento en que una gata madre lucha contra una gran pitón que intenta llegar a sus gatitos. Los gatitos no abren los ojos hasta los 10 días de vida, lo que los hace extremadamente vulnerables. Resulta que esta gata eligió dar a luz a su camada en un lugar frecuentado por serpientes. La gran pitón intenta por todos los medios llegar a los gatitos, pero la gata no lo permite. Se pone en guardia en la entrada de la cueva donde están alojados, y lucha contra la pitón sin dejar que se acerque. Incluso le da un buen mordisco y la tira por el precipicio. Número 13. El conejo madre ataca a la serpiente. ¿Quién iba a pensar que un conejo podría atacar a una serpiente? Pero no hay que subestimar el poder de las madres. Las serpientes ratas son serpientes grandes pero no venenosas, y les encanta darse un festín con presas más pequeñas. Al parecer encontró la madriguera de este conejo de cola de algodón oriental, y pensó que podría llevarse a las crías del conejo. Pero no contaba con la feroz agresividad de la coneja. La coneja se enfrenta a la serpiente en cuanto oye a las crías chillar. Comienza a patear, arañar y morder a la serpiente. Está tan molesta que cuando la serpiente se escabulle, la agarra y la patea ferozmente. Al parecer no ha podido superar el hecho de que la serpiente haya intentado comerse a sus bebés. Número 12. La gallina lucha contra la cobra. En circunstancias normales, no hay ninguna posibilidad de que una gallina pueda vencer a una serpiente, y mucho menos a una cobra. Esta cobra se coló en el gallinero, porque a ellas les encantan las gallinas y los huevos. Lo que no esperaba es la ferocidad de esta madre gallina. El veneno no es un problema. Esta gallina le da a la cobra la lucha de su vida. Sigue atacando con las alas extendidas para parecer peligrosa. Sigue picoteando a la cobra, que al final siente que ha tenido suficiente, se desliza por la pared y se va. Número 11. La serpiente topo contra el tejón de la miel. Las serpientes topo pueden ser mortales. No son venenosas, pero cuando se enroscan alrededor de su presa, no hay posibilidad de escapar. Pero que se lo diga el tejón de la miel, el animal más intrépido del reino animal. Los tejones de la miel son tan valientes que no dudan en enfrentarse a leones y tigres. Así que, ¿qué es un reptil escurridizo? Este serpiente topo pensó que podría vencer al tejón de la miel. Pero le esperaba otra cosa. Ambos se ensarsan en una batalla mortal, pero es el tejón al que sale vencedor. Inmoviliza a la serpiente y le muerde las mandíbulas, lo que supone el golpe final que lleva a la serpiente a convertirse en una sabrosa cena. Número 10. La rata persigue a la serpiente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una rata persiguiendo a una serpiente? Eso no se ve todos los días. Aparentemente, esta rata nos enseña a no subestimar a estas pequeñas criaturas. A las serpientes se les encanta comer ratas. Esta serpiente se comporta de forma extraña, captura a una cría de rata, pero en lugar de comérsela, que es lo normal, huye con ella. La madre rata le persigue mordiéndole la cola a la serpiente. Sigue mordiendo el trasero de la serpiente hasta que ésta se ve obligada a soltar a la pequeña cría. La mamá rata vuelve a perseguir a la serpiente de vuelta a la hierba de la que salió. Número 9. Caimán y pitón birmana. Esta es una batalla interesante. Una pitón se enfrenta a un caimán. ¿Quién crees que ganaría? Los pitones, por supuesto. Son enormes y en tierra podrían fácilmente constreñirlo hasta su muerte, o al menos romperle los huesos. Pero si el caimán se mete en el agua, entonces todo cambia. Este video grabado en los Everglades de Florida muestra a este caimán haciendo un corto trabajo a esta pitón birmana que pensó que podría enfrentarse a este monstruo del río y ganara. Número 8. Tortuga mordedora de cocodrilo frente a la serpiente de agua. Entre una serpiente de agua semivenenosa y una tortuga mordedora, ¿quién crees que ganará? Bueno, parece que esta serpiente ha subestimado a su oponente. La tortuga mordedora tiene una mordedura muy fuerte y esta serpiente lo descubrió de una manera muy fatal. La tortuga se apodera de la serpiente y por mucho que el reptil lo intente, no la suelta. Al final la serpiente se queda sin nada y como puedes ver, el mordisco de la tortuga casi la destripa. Esa es una larga y sabrosa cena para la tortuga. Sí, las tortugas mordedoras de cocodrilo son carnívoras. Número 7. La tarántula se enfrenta a la serpiente. Los tejones de la miel, las mangostas, incluso las tortugas mordedoras, sí se pueden enfrentar a las serpientes y ganar. Pero cielos, ¿una tarántula? Es la primera vez para mí y probablemente para ti también. Mira esta increíble grabación en la que una tarántula devora a una serpiente de tierra. El video sorprendió a los investigadores que lo grabaron, pero no es imposible, porque una mordida estratégica de la tarántula y su veneno probablemente licuarían las entrañas de la serpiente. La tarántula debe haberse sorprendido a sí misma al enfrentarse a un adversario tan letal y ganar. Número 6. Serpientes e iguanas. Observa lo que ocurre cuando una iguana ve a una serpiente deslizándose hacia ella. Pero entonces no se trata de una sola serpiente, sino de varias, y parece que se lanzan a una carretera para ver quién se queda con la iguana primero. Obviamente esta es la peor pesadilla del pequeño lagarto y se pone en modo superhéroe. La iguana percibe el peligro en cuestión de segundos y comienza a correr a una velocidad vertiginosa. Puede que estos tipos parezcan pequeños, pero son capaces de hacer correr a Usain Bolt. Solo hay que ver cómo corre este pequeñín. No hay forma de que esas serpientes lo alcancen. Número 5. La ardilla golpea a la serpiente. Las ardillas son criaturas duras y valientes, y las ardillas salvajes no dudan en atacar a las serpientes si creen que el reptil no está haciendo nada bueno. Esta serpiente parecía estar demasiado cerca de la casa de una ardilla y se pusieron en modo de ataque para proteger a sus crías. La ardilla macho le hace pasar un mal rato a la serpiente y la arrastra hacia los arbustos con la madre mirando. Hay un montón de arbustos sacudiéndose, y si pensabas que la serpiente había salido ganando, te equivocas. El señor ardilla le ha dado una verdadera paliza a la serpiente y el reptil parece estar en estado de shock. Número 4. Los perros golpean a la serpiente. Los perros. Todos los amamos y son valientes y corajudos. Este video grabado en Camboya muestra como una cobra cometió el mayor error de su vida al aventurarse en una casa. ¿Con quién se iba a encontrar si no con estos dos perros que le hacen pasar un verdadero mal rato? Por supuesto, los perros no comen serpientes, pero son lo suficientemente inteligentes como para reconocer una amenaza. No tardarán mucho en atacar al reptil, y después de sacudirlo y morderlo, parece que la serpiente está harta y probablemente se haya escabullido. Número 3. Las ratas canguro patean a la serpiente al estilo ninja. Hay canguros y luego hay ratas canguro. Y estos tipos son versiones en miniatura de los canguros, porque pueden dar patadas bastante fuerte con sus patas traseras. Sus patas traseras tienen la forma de un canguro y dan una patada similar. Cuando esta serpiente se desliza por detrás de una rata canguro para tomarla por sorpresa, el roedor salta a tiempo y da una verdadera patada al estilo ninja a la serpiente. Esto sí que es algo especial. Número 2. El perro de la pradera ahuyenta a la serpiente de cascabel. Los perros de las praderas odian a las serpientes. Aunque parezcan más grandes que una mangosta, carecen del coraje y el poder de lucha que hacen que las serpientes teman a una mangosta. Sin embargo, este perro de las praderas hace acopio de mucho valor para disuadir a esta mortífera serpiente de cascabel. Las serpientes de cascabel son mortales y no dudan en entrar en la guarida de los perritos de la pradera para darse un festín con sus crías. Pero los perros de la pradera se han familiarizado con el peligro y detectan las serpientes a kilómetros de distancia. Este valiente avisa a la colonia y arriesga su vida para mantener alejada a la serpiente venenosa. Número 1. La rana arbórea se come a la serpiente. ¿Has visto ardillas y ratas golpear serpientes? ¿Pero has visto alguna vez a una rana comerse una? Hasta ahora todos pensábamos que las serpientes se comían a las ranas. Y sí, les encantan las ranas, pero este video lo pone todo patas arriba. Muestra a una rana arbórea verde devorando a una serpiente de quilla. La serpiente intenta escapar de su boca, pero la rana le atrapa y sigue comiendo. No hace falta adivinar lo que le ocurrió a la serpiente. El depredador acabó siendo una presa. Bueno, eso sí que fue inesperado, y no se ven cosas así todos los días. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de este video. Si quieres ver más cosas increíbles, no olvides darle a las notificaciones y suscribirte a este canal.